El área de homicidios y la de desaparecidos de la Fiscalía de Jalisco trabajan coordinadas para esclarecer tanto sustracciones ilegales de personas, como robos y homicidios a clientes de casas de cambio, así lo señaló el fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez. Y es que la privación ilegal de la libertad de dueños y trabajadores de casas de cambio, que en la víspera fueron liberados, podría estar relacionada con el robo y asesinato de usuarios. Un posible robo y un homicidio que se dio en contra de una persona que acudió a una de las casas de cambio, esa investigación la trae el área de homicidios, está en coordinación con la Fiscalía de Desaparecidos, para que toda la información que se puedan estar compartiendo entre las carpetas puedan bajarse de manera formal y legal y obtener líneas de investigación sólidas. El fiscal señaló que se están revisando tanto placas como videos de todas las carpetas de casas de cambio, robo a cuentavientes y privaciones ilegales recientes. Ya tenemos alguna información, hay videos que se están trabajando por parte del personal ministerial, estamos también revisando la ruta de algunos posibles vehículos que se considera pueden tener participación y también establecer si pudiera eventualmente tener relación con las dos privaciones anteriores. Eduardo Daristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.